Hola, ¿qué tal? Buen viernes a todos. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de este día. Ante la baja de casos confirmados de COVID-19, así como las defunciones, la proyección es que Guanajuato avance a semáforo verde en pocas semanas. Así lo anticipó Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud, quien pidió a la ciudadanía acudir a vacunarse y convencer a aquel ciudadano que se sigue resistiendo. De acuerdo con los datos presentados por la dependencia, octubre cerró con un 18% menos de casos registrados que en septiembre, así como 13% menos defunciones. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre, el Poder Judicial resolverá los conflictos obrero-patronales mediante juicios orales ágiles y transparentes. En presencia de un juez emitirá sentencias justas y en estricto apego a derecho, generando paz y estabilidad social. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. La compañía farmacéutica Pfizer anunció hoy una píldora experimental para tratar el coronavirus, que dice reducir el riesgo de hospitalización y muerte en casi un 90% entre personas infectadas con el virus. Pfizer publicó este viernes los resultados preliminares de los estudios que realizó con este fármaco sobre un total de 775 adultos. El estudio concluyó que los pacientes que tomaron medicamento de la compañía junto con otro antiviral tuvieron una reducción del 89% en su tasa, combinada de hospitalización o muerte, en comparación con los pacientes que tomaron un placebo. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, los conflictos en materia laboral serán atendidos por el Poder Judicial del Estado a través de juicios que serán predominantemente orales, asegurando la transparencia en las actuaciones y resoluciones de alas y los juzgadores, promoviendo el acceso a la información. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Cada 31 horas es identificada una toma clandestina de combustible en Guanajuato, por lo que se ubica en el cuarto lugar nacional en lo que va de 2021. Lo anterior de acuerdo al informe y cómo vamos con las denuncias de las tomas clandestinas en ductos y pipas en materia de hidrocarburos realizado por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal. La entidad también ocupa el segundo lugar nacional en investigaciones realizadas por el robo de pipas que transportan hidrocarburos, al registrar 9 en este periodo, solo por debajo de Nuevo León, que estima 12. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y no te olvides de leernos en zonafranca.mx y de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. ¡Gracias!